Cantamos con todo gozo, con toda gratitud Gracias Señor, hoy más que nunca quiero decirte Que te amamos, que te adoramos Sigamos luchando en la boca del Señor En su palabra dice, que el que persevera hasta el fin Este será salvo Hoy más que nunca Señor, y yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca, mi Dios, quiero decirte Oiga, que te amo hoy, hoy más que nunca Hoy Señor Y te cantaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te serviré, mi Señor Con el corazón Te amo, Jesús Te quiero, papá Te exalto, mi Rey Con el corazón Gracias precioso Gracias mi Redentor Prepara su música Y conmigo Hoy más que nunca Señor, y yo te amo Hoy más que nunca Señor, y yo te necesito Hoy más que nunca, mi Dios, quiero decirte Hoy más que nunca, mi Dios, quiero decirte Que te amo hoy, hoy más que nunca Señor, cantamos el coro y te cantaré Mi Señor, te alabaré, mi Señor Te serviré, mi Señor Con el corazón Te amo, Jesús Te quiero, papá Te quiero, papá Te exalto, mi Rey Con el corazón Bendiciones a la familia El Señor ya de su paz, de su presencia De su plenitud Aleluya, Señor Levanta tu mejor aplauso a Cristo Jesús Vamos a cantar en musical con todo el corazón Yo tengo un amigo que me ama, que me ama y que me ama Y su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno, amén Lo cantamos en musical Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, oiga Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno Su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama A su nombre Es con la gloria de Dios en esta noche Aleluya Santo Exaltamos su nombre mi Señor Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno Su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Una vez más Tenemos un amigo que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús, Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Usa tus palmas, usa tus palmas Alabe a Cristo Jesús Y es Emanuel Glorificando el nombre de Cristo Jesús Si era un momento Quisiera culminar con esta alabanza Adorando un momento al Señor Venimos acá para buscar más de Cristo Yo sé que la familia me llamaron Para darle honor al nombre del Señor A nuestro Señor Que se llama llave de los ejércitos Cierra tus ojos Vamos a cantarle en adoración al Señor Y decirle a Jesús Una alabanza muy conocida El Salmo 23 Y decirle al Señor Señor Tú eres mi pastor Dígale suave Nada, nada, nada me faltará Aunque ande en Él Aunque ande angustiada Todos juntos en oración Batallar Batallar contra la humildad Que dice el color Ven Eso Sí, ven Cantamos en adoración mis hermanos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Habla un momento con Dios Cierra tus ojos Y dile papá Gracias Agradecer a Dios Hermano David Por tu vida Agradecer a Dios hoy Con la gracia Con sus bendiciones Que les ha regalado Señor Tú eres mi pastor Nada, nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiada Todos juntos en oración Batallar contra la maldad Venceré Con el poder de Dios Sí, venceré Con el poder de Dios Señor Dile Señor Tú eres mi pastor Señor Dígale Tú eres mi ayudador En momentos de aflicción En momentos de aflicción Sé que tú me ayudarás Me sustentarás Aunque al diablo Aunque al diablo no le guste Pero yo te sirvo a ti Ven y seremos Con el poder de Dios Sí, ven y seremos Con el poder de Dios Dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale Cuando sentimos que la fuerza se acaba, cuando sentimos que el problema está más grande. Pero hoy diga el problema, que cuán grande es nuestro Dios. Háblale, 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 háblale. Háblale, 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 háblale. Señor, tú eres mi pastor. Y nada, nada me faltará. Aunque ande en el dolor, aunque ande angustiada, todos juntos en oración, batallar contra la maldad. Y ven y seremos con el poder interior. Sí, ven y seremos con el poder interior. Señor. Señor. Tú eres mi ayudador. En momentos de aflicción. Aunque ande en el dolor, aunque ande angustiada, todos juntos en oración, batallar contra la maldad. Sí, ven y seremos con el poder interior. Sí, ven y seremos con el poder interior. Sí, ven y seremos con el poder interior. Señor, con el poder interior de ese corazón. María , es un poder interior del poder interior. Ención de los poder interior, amor y entre avecto etrón. Es una buena buena ruta. Yo diría con la bambíinita para tener éxito. Que es el poder interior. Por ravoir interior. bar off, que es un poder interior en el que surter 보여�árcere, Con el poder interior de agua interior. Vele a un poder interior. Bayería Mé고 n representativesa no siitä. No hay llegar. Y racántala vaya sol, abre tu corazón a la presencia del todo Más, más, más El agua cristalina, el agua que me diste Jesús yo la tomé Adora, 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 adora Adora, 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 adora Un poquito más, un poquito más Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios, familia El mundo es un desierto El agua para el alma Jesús yo la tomé Ministra, 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 con tu música Suelta tu lengua, estás allá en medio, señorita Oh, 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 oh Adora, papá, porque Él está aquí Adora, papá, porque Él está aquí Tírale su cobertura, dile papá, lléname con ese río de agua viva descender Que solo él sabe dar y te El mundo es un desierto El agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de cien El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y en este momento has transformado mi alma, ahora soy feliz El agua cristalina, el agua cristalina El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y en este momento has transformado mi alma, ahora soy feliz Ahí está la gloria Y yo lo puedo sentir Ahí lo puedo sentir Ahí lo puedo sentir en tu lugar Ahí lo puedo sentir en tu lugar Amén Y la presencia de papá está Ay, llénate Y llénate Y llénate Y llénate Y llénate Un poquito más Y llénate Llénese, vacío Muy bien Y si ha calmado el ansia de los deseos del mundo Y así nunca tendré Pero esta agua cristalina, esta agua que me diste Esta agua es mi Jesús El agua cristalina, el agua que me diste Jesús, yo la tomé Y en este momento has transformado mi alma Ahora soy feliz El agua cristalina, el agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y en este momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahí está, ahí está ¿Por cuánto me hablaste, varón, dice el Señor? ¿Por cuánto me clamaste, dice el Padre? ¿Por cuánto ha sido tu bendición delante de mí? Mira de mi mano, extender sobre tu vida Porra, bajada Mira de mi mano, expandida en tu vida, varón, dice el Señor Llega, 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 llega Recíbalo, recíbalo, dice el Señor Más, 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 recíbalo, recíbalo, dice el Padre Más, más, un poquito más Más, si te da la garganta tuya, alábalo, 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 alábalo Más Llénate del gozo del Señor Llénate del gozo de la presencia del Señor Sí 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 Más, 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 más Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Chayalá, la gualima Chayalá, la gualima Señoritas, dice el Señor Señorita, dice el Señor Señorita, dice el Señor Ábrele tu mente Ábrele tu mente Que yo levantaré a alguien en esa generación, dice el Señor Oh, rabajana, la maizohana Ábrele tu corazón Porque levantaré una generación en medio de ustedes Más, 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 más Dale la libertad Dale la libertad Dale la libertad Más 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 Hay presencia de un papá, yo lo puedo sentir Más 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 Hasta el anochecer Mi vida está en la voluntad de Dios En tu vida Él ha sido bueno En tu vida Él ha sido bueno En tu casa, en tu familia, en tu trabajo Él ha sido bueno Gracias papá Dios ya ve papá Dios ya ve precioso Dios ya ve amoroso Mi Rey Gracias en esta preciosa noche Te alabamos y te honramos Jesús Aleluya, Gloria a Dios Que el Señor nos bendiga en esta noche Agradezco la invitación que nos extendió a la familia Al hermano David radicado en Estados Unidos Que Dios bendiga a ellos que hicieron lo posible de enviarnos la carta por cargo exprés Que Dios los bendiga Y si el Señor nos permite hasta en una próxima oportunidad Continuamos en esta noche Amén